Hasta la fecha, el sistema de salud reporta 21 niños quemados y esto por el uso de productos pirotécnicos que están prohibidos en su gran mayoría. Estamos hablando de silbadores, buscaniguas, fulminantes y morteros. Entonces, señores padres de familia, responsables, asesoremos, cuidemos que nuestros niños no resulten con lesiones o quemaduras en lo que resta del año. La Ley Especial de Regulación y Control de Productos Relativos a la Pirotecnia que en su artículo 40 establece una sanción de 5 salarios mínimos para aquellos padres, madres o responsables que permitan la manipulación de productos pirotécnicos sin la supervisión de sus padres. El artículo 199 del Código Penal que establece que aquel que tiene el deber de velar por la integridad física de un menor de 18 años pero resultare por la misma negligencia o descuido o la falta de supervisión quemado o lesionado en su integridad, hay una sanción de 1 a 3 años. Para aquellos que comercializan productos pirotécnicos hay una prohibición total de la comercialización de productos pirotécnicos ilegales y los productos pirotécnicos ilegales los tenemos en este muestrario. Ustedes podrán ver acá en la parte primera los productos pirotécnicos permitidos pero también tenemos los productos pirotécnicos prohibidos y cuáles son esos, véase ahí que son morteros mayor o superior del número 5 tenemos los silbadores, los buscaniguas y los fulminantes así como los roquechinos y otros. La policía procederá de manera legítima a la incautación o decomiso de productos pirotécnicos aún aunque sean legales si estos se están vendiendo en lugares no autorizados o de forma ambulante.